Próximamente se llevará a cabo el 16º Campeonato Hexagonal de Fútbol Nuevos Talentos. El torneo se jugará en la cancha del Barrio Cincuentenario. Si ya realizamos el Congreso Técnico para este torneo, que en esta versión tendremos como equipos invitados el Alianza Petrolero, actual campeón, el Club Oro Negro, el subcampeón, el Club Cincuentenario de Gran Campaña este año, el Campeonato Nacional Sub-17, de igual manera estará el Real Barranca Bermeja, el Club Talentos que regresa al torneo, y la selección juvenil de Puerto Viches, que es un gran equipo. Hace tres días que acabó campeón en Barranca, el campeonato es muy fácil, 18, o sea que vamos a tener un nivel importante en el campeonato. Tendremos en movimiento este torneo del 1 al 22 de diciembre en la cancha del Barrio Cincuentenario. Una cancha abierta, libre, para que la gente vaya y nos acompañe y viva esta edición del Campeonato Hexagonal de Fútbol Nuevos Talentos. El objetivo de este campeonato es promocionar nuevos jugadores con talentos especiales. El examen de nuevos talentos es un espacio para promocionar nuestros jugadores, para buscar un mercado a ellos. Y qué bueno que en esta historia del torneo, hoy con orgullo podemos decir que en este campeonato han jugado, han pasado, han actuado jugadores hoy ya profesionales como César Augusto Arias, Roger Torres, jugadores de gran desempeño en Selección Colombia, jugó en el caso del arquero Kevin Mier, para quitar no más tres nombres, pero son cerca de 10 muchachos que han pasado en su categoría menores y han consolidado una carrera y que para el torneo es muy importante precisamente que hayan actuado en este campeonato. La invitación es para que los barranqueños asistan desde el 1 hasta el 22 de diciembre a disfrutar en familia de fútbol con excelente nivel.